Querido Miguel, hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas veces en mi vida he recordado un instante absolutamente imborrable en mi memoria, que es la llamada de Miguel Blanco, que fue exactamente como, hola Iguer, ¿cómo estás? ¿Quieres venir del espacio en blanco? Y claro, yo dije, ¿cómo, Miguel? Sí, curioso, soy yo. Para nosotros era como que te llamase un extraterrestre bajado de su platillo volante, porque Miguel Blanco, de alguna manera, es banda sonora de nuestra juventud, de nuestra primera adolescencia incluso, banda sonora bajo las sábanas, banda sonora en la apuntes a un lado en el examen de matemáticas y dejándote llevar a otros mundos, que eran muy necesarios cuando la escuela te apretaba las tuercas, ¿no? Miguel Blanco es banda sonora también de queridísimos compañeros hoy, que con sana envidia yo escuchaba Enrique de Vicente, Javier Sierra, yo decía, joder, Javier Sierra tan joven, y ahí está impartiendo cátedra. ¿Cátedra de qué? Pues cátedra del otro, cátedra en el fondo del entusiasmo por conocer. Al final hemos ido cumpliendo todos los años sin darnos mucha cuenta y evidentemente las raíces marcan profundamente. La radio era distinta cuando llegaba el túnel, la radio era diferente con ese cambio de música impresionante que todos tenemos en nuestra genética y qué bonito ha sido luego hacer muchas cosas en la radio y en la televisión y en otros medios, enorgulleciéndonos de todas las etapas por las que hemos pasado. Fuimos reporteros del espacio en blanco, tanto Lorenzo como yo, en un corto espacio de tiempo quizá, pero ese corto espacio de tiempo dio para tanto, dio para tanto, sobre todo para sentirnos con la enorme alegría de formar parte de una familia a la que intuíamos ya pertenecíamos desde casi niños. Y eso es impagable, eso es increíble, eso no hay oro en el mundo que lo pague. Podremos decir, querido Miguel, querido Miguel Blanco, que nos quiten lo bailado, que nos quiten lo bailado. No nos podemos quejar de la vida que hemos elegido tener, no nos podemos quejar de estar siempre en curiosidad y en creatividad y cada uno con su estilo, cada uno a su manera, cada uno con sus filias y fobias, cada uno con su libertad propia, pero en el fondo en la hermandad de aquellos que hemos venido a asombrarnos con el mundo y a reencantarnos con el mundo. Un mundo que a veces nos lo pone muy difícil, un mundo lleno de dificultades, un mundo lleno de problemas, pero amigo, para eso estaba el espacio en blanco, para eso estuvimos luego nosotros, para eso están tantos colegas de generación que crecieron gracias también a ese influjo, a esas sintonías. Yo desde luego quería, no sé si lo conseguí alguna vez, pero yo quería manejar las armonías y las músicas, los ambientes, las atmósferas, como hacía el maestro Miguel y espero haberme acercado quizá un poco, pero evidentemente será una de las marcas. Esa obsesión, esa conexión con la técnica, recuerdo al mítico Kiki Balari, esa conexión entre la palabra y lo que se dice musicalizadamente, las pequeñas recreaciones, las dramatizaciones, que una voz corte a otra voz, que una voz diferente te haga la introducción. Ahí aprendimos también mucho en lo que es elaborar un reportaje, en fin, muchas cosas Miguel, así que 40 años no son nada, nos quedan 40 mínimo para seguir siendo unos curiosos del mundo. En este mundo harto ya de rodar por los espacios imposibles, la curiosidad sigue siendo la mejor bandera, Miguel, tú y yo lo sabemos. Larga vida a Miguel Blanco, Espacio Blanco.